¡Hey! ¿Qué onda people? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este hermoso canal y el día de hoy como lo vio el título les traigo el Lunar Trident No Premium, la nueva versión actualizada que la verdad te subió muchos FPS Antes de comenzar quiero decir que al final de este video estará la resolución de algunos problemas del video anterior de Parryon Trident que vi que muchos tuvieron algunos problemas así que quédense hasta el final para que vean la resolución de los problemitas Al igual que si les está gustando este video dale un gran like, suscríbanse para que así seamos una mejor comunidad y nos sigamos ayudando y necesitamos mucho más Por urgente iremos al link que estará en la descripción que nos llevaría a esta página, lo descargaremos y una vez descargado nos dejaría lo que sería este archivo rat Le damos un trick y el otro trick le daremos a extraer aquí, una vez extraerlo nos dejaría lo que sería esta carpeta Lo que haremos será hacer la siguiente combinación de detrás, Windows más R Le daremos, o sea copiaríamos esto que está aquí y le daremos en aceptar Nos iríamos a Minecraft Y nos iríamos a versions Y aquí moveríamos lo que sería esta carpeta que acabamos de extraer Una vez movida nos iríamos a nuestro launcher Una vez abierto nos iríamos a versiones y escribimos la querida S, o sea el 1 al tiempo Y eso está como por acá abajito, está en la 1.8 y está como por aquí, aquí está la versión LC Le daremos y le abrimos Así que ahorita vamos con la configuración para que vayan full FPS Por ejemplo, ya estamos aquí adentro de Lunar 3 Y para habilidades de configuraciones le daremos en el control que está bajo el enter Le damos en configuración y copiaríamos esto Y activaremos estas animaciones para que podamos usar como por ejemplo yo que sé Las armitas, la animación del arma A ver ponemos esto como por acá Que es el block kit, o sea que el block kit mira Que está la animación, la verdad que a mi me gusta O sea, está muy fachira Y entre otras animaciones que son de las versiones antiguas de PvP Bueno, vamos a configurar los FPS para que se vean acá Los FPS para que vean la cantidad de FPS que puedes dar O sea, yo doy nada más como 8, 9, 10 máximo Y pues bueno Esto es más que nada, es estético porque no es obligatorio El external sniper es para poder correr O sea, puedes correr O sea, bueno, si vieron el video del backmod lo van a entender Porque no sé cómo explicárselo Bueno, le damos en configuración Estado de armadura es para que se vea esto Las pulsaciones de T3 aquí la pueden activar si quieren Yo la verdad que no la quiero Porque baja un poquito los FPS Pero si la quieren pues ahí déjenla, ¿no? La, 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 la Vamos a ver, ¿qué más? El cambio del tiempo, esto lo tengo activado para esto O sea, miren Aquí puede cambiar el tiempo de la overlay Y esto más que nada sirve para la overlay de cargar Ya que la mayoría se ponen de noche Yo me la activo, la verdad me gusta como se ven los de noche En la física los objetos es como para que vean los objetos modo 3D Que igual como el anterior cliente de Barlion Que por cierto al final del video voy a dar unas soluciones De algunos problemas que subieron Para que se queden Bueno El esquema del bloque es como, o sea Ay, me voy a tener que bajar Porque me subí acá para que vayamos full FPS Porque con mi configuración Vamos a casi 200 FPS Bueno El este es para que se vea así, miren O sea, que se ve como una rayita O sea, que lo marca Esto la verdad que a mí me gusta mucho Bueno Sí, vamos configuración Sigo en la configuración Vamos por acá abajo El reloj Esto es para que sepa la hora Para no tener que salirme de la pantalla completa Y... Y creo que se atoró Y la mirada libre Esta aquí le dan una opción Y ponen la tetra Y esto es para hacer esto Que es una mirada 360 Y eso es la verdad que sirve mucho Para Verwals Así que vamos con una partidita De Verwals Para que vean Como se va bien fluido Este test Este test Para que vean Como va refluido este cliente Y más Para que vean Como va refluido este cliente Y vean lo manco que soy Así que pues bueno Vamos con una partidita Para que vean Ay, bueno Así que pues bueno Vamos con una partidita En Verwals Para probar Este cliente En full FPS Y en agilidad Y en habilidad En PvP Y en construcción Así que Bueno gente Espero que les haya servido Este video Que vayan full FPS Antes de terminar Le voy a dar una solución A algunos problemas Que estuvieran dándome En los comentarios De Bad Lion Prince De este video pasado De que no podían ponerlo O no sé Creo que era para nueva actualización Así que pues bueno Vamos con la configuración Para ya poner Pues que lo puedan usar Y así igual Vayan cual le gusta más Y este o el Bad Lion Así que pues bueno Vamos con esa mini configuración Bueno gente Como veo que muchos tuvieron problemas Con lo del cliente Para Lion Nos iremos a buscar La carpeta que trajimos Yo la tengo acá En esas carpetas Que no sé por qué Se llama Xius Y ya me llamo Galaxius XD Bueno entraremos Entraremos acá primero Y copiaremos esto Dando un clic De izquierdo Le damos en copiar Y nos iremos a dar launcher Le damos acá Configuración Y aquí Volaremos esto Le damos en control V Y ahora nos vamos Otra vez acá Y copiamos los parámetros Por los parámetros De esta cosa de acá Lo copiamos Lo cerramos Y nos vamos otra vez Para acá Le damos aquí Y le damos en control V Esta versión ya la actualicé Yo no la había actualizado Por eso me aparecía diferente Así ya me debe aparecer O sea me tienen que poner funcional Le damos en guardar Y ahora nos vamos A las versiones Bueno ya la encontré Esta en la cara La seleccionan Y ahora creo que Muchos tenían el problema De que darle a entrar al juego Desaparición WTF no me apareció Pero el caso es que Desaparece una alarma Entro que La No sé Pero desaparece un error Lo que le tienen Que pedir es volver A poner su cuenta Tienen que poner su cuenta Y su contraseña Y eso sería todo Para que ya puedan jugar Tranquilamente Bueno gente Antes de terminar Los invito a que se suscriban A mantener la campanita Para no perderse En un minuto De suscribirte a los videos Al igual que pueden Seguirme en mis redes sociales Que estarán en la descripción Y pues bueno Sin más que decir Yo soy Galaxius Su servidor Y hasta la próxima Chao Caballo homosexual Caballo homosexual De las montañas Caballo homosexual De las montañas Sin un animal Se salva Caballo homosexual De las montañas Caballo homosexual De las montañas Sin un animal Se salva